No sabroso, creo que bueno que ya se había controlado por allá Este desmane que había Es que el agua también vino alborotar este cotorreo Todo el mundo corriendo, tratándose de no mojar Esa chica, tú sí sabes Mi canal de Saludos Libres De aquí de lo que es el Cama, la banda de los héroes Los héroes se cierren Recuerden que estamos haciendo la transmisión La banda que está del otro lado Los invitamos a que nos manden sus saludos otra vez De nuestra página oficial en Facebook Para que nos lleven sus saludos desde la cabina de controles Vénate a la página del sonido Siboney Ahí tenemos la transmisión sabrosa Oscar, Oscar Rojo Le trajo a la sábana de los canzamas Pon la caca, cabrón, que se está mojando Este cabrón, piensa que de verdad no va a ser la de cuatro De ese lado, por favor, porque si no se va a mojar Y va a salir más calo el caldo que la sabón diga Sí señor Vámonos, vámonos, vámonos a bailar Vámonos, vámonos a bailar Para Verónica Martínez La máquina de colación La máquina de colación La conmigo de Minilla Vivi Enamorada Échame la mano Para mi teallo, Mario Hernández De su sonido libre Vámonos, vámonos a bailar Para el burro de la Romano Rubio Frida Estrella Estás enamorada de un amigo mío Para el lunes, médico majado, para ver el Lulac, la Toxie Estás enamorada, muy enamorada de un amigo mío Estás enamorada de un amigo mío La chica poca madre Estás enamorada de un amigo mío En el canabá, acá mi canalito de Fierca Y buena familia Ahí va la mi canalito de Raúl Estás enamorada Estás enamorada De un amigo mío Ella para el bollo sin carnal Los bolos de la colonia Martín Carrera En Ibal, en Ibal Le digo mi canal la chica simonera ¿Estás enamorada, muy enamorada de un amigo mío Y buena familia Y buena familia Y buena familia Estás enamorada de un amigo mío Oye, que es sabrosa A la mi canal de los farmos Ahí está la ñari, la ñari Vimincia Para la manchada Estás enamorada de un amigo mío Estás enamorada de un ambiente Estás enamorada, muy enamorada de un amigo mío Estás enamorada, muy enamorada de un amigo mío Para el sonido chimbomo La máquina de liberación ¡Dame el caña! Ahí está mi canalín del Pancho Para el famoso loco, los que mandan saludos desde ahí, mira nada más Pero bueno, tenemos un celular inteligente ¡Baila! ¡Oye, ese cabrón va a bailar! ¡Ah, me dio más! ¡Y todo el mundo, la mano! ¡Oye, qué es eso! ¡Dale, dale, dale! ¡Ah, a mucho! ¡Ay, pura chaquetita, papá! ¡Puro cabeseo! ¡Puro cabeseo! ¡Baila, pata! ¡Ando más! ¡Dale, dale, dale! ¡Baila, pata! ¡Ay, pura chaquetita! ¡Mعم, murray! ¡Di, virigüero! ¡Ay, Gito, choca rosa! ¡Von, te espito! ¡Deja, control! ¡Deja! Me quito la guana Me quito la guana Puro cabeceo Puro cabeceo La china de esperado Que bonito Nos relajamos un poquito Después de tanto pinche aire Ya se se fue el agua Que bueno Estamos ya a punto de seguir La música de nuestro DJ Farad Que ya se esta preparando Para toda la banda Sonidera y toda la gente Que vino a cotorrear Con esos DJ tan especiales La música de perreo Que vino la perreada esta noche La mano de la mano Los que vinieron a perrear Hombre va a saltarraba La perreada Vámonos en eso Porque es tiempo Ya después de ese tema Nos vamos a ir Con mi carnal Que se esta preparando En torna a mesas Acá en la patria de atrás Si señor Así que vámonos viejos Porque hoy es un día Lleno de bailes Faltan muchos eventos Todavía por cumplir